Juan Antonio Severino resultó herido en el brazo derecho, en medio de forcejeo con asaltantes que intentaron despocarlo de sus pertenencias. Así lo manifestó, al narrar cómo ocurrió el hecho. Yo iba a trabajar para el Yoma a las 5 de la mañana, cuando voy bajando por la INV, me vinieron los asaltantes encapuchados, me dijeron párate ahí, me comenzaron a tirar puñaladas, yo defendiéndome, me cuelgaron aquí, el otro me tiene como por el abrigo agarrado, cuando vino una guagua de pronto, el hombre parece que se asustó, aceleró, ellos pensaban que era para arriba de ellos y cuando me vi en el sangrero, me dejaron y se fueron. Hace llamado a las autoridades policiales para que incrementen el patrullaje policial en la zona. No, que se pongan palos de ellos y que hagan su trabajo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.